¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y hoy es jueves, hoy es el día que vamos a destinar, como ya sabéis, a aprender un poquito de ajedrez y bueno, para todos aquellos que seguís el canal, ya sabéis que tenemos una variedad de contenidos y que concretamente hoy lo destino a enseñaros algunas técnicas que os pueden ayudar en vuestro juego. De todos modos, si queréis aprender ajedrez de verdad y de manera seria, no de vez en cuando y esporádicamente, sabéis que tenéis nuestra academia de ajedrez online, que por una cuota muy pequeñita, pues tenéis acceso a más de 700 clases de ajedrez en vídeo y bueno, ayuda de profesores y demás. Bueno amigos, esta es una clase sobre finales, sobre finales de alfiles de distinto color. Lo que suele decir la teoría, o lo que dice la teoría mejor dicho, es que en aquellas posiciones en las que nos encontramos en un final con alfiles de distinto color, hay muchas probabilidades de que sean tablas y esto es así, yo no voy a descubrir América, pero lo que te quiero mostrar es de qué forma podemos tratar de forzar una victoria cuando tenemos alfiles de distinto color, siempre que se mantenga en el tablero un factor que puede ser determinante para tratar de luchar por esta victoria tal y como te comento. Bueno, lo primero que tienes que entender es que las posiciones en las que hay alfiles de distinto color, bueno, vamos a imaginar que tras un cambio de damas llegamos a esta posición, solemos decir que hay mucha probabilidad de que sean tablas porque cuando alguno de los dos contendientes, incluso con material de más, consiga un peón pasado, imagínate un peón pasado, da igual, en B7, este peón nunca va a poder contar con el apoyo de su alfil para coronar. Imagínate que yo tengo un peón en B7, voy a necesitar un alfil en una casilla negra para apoyar la coronación porque si mi rival coloca el alfil, por ejemplo, da igual, en D6 o en B8, yo no voy a poder avanzar el peón. Y es por esto que muchas veces estos finales son tablas y que esta pequeña diferencia de factores del valor de los alfiles, pues afecta mucho al resultado final. Pero lo que yo te quiero explicar es cómo podemos hacer para jugar cuando nos encontramos con estos alfiles de distinto color y tratar de forzar la victoria. Bueno, esta es una partida de Paul Keres, el gran Paul Keres, muy conocido, contra Vasca Pirc, también muy conocido. Una partida, no tengo el año, pero bueno, debe ser por el año 40 o por ahí, imagino, entre Estonia, en un torneo por equipos entre Estonia y Yugoslavia. La partida se jugó en esta posición, el negro jugó dama e7 con la idea de forzar el cambio de damas y entrar en este final que yo te digo que hay muchas probabilidades de que sean tablas, pero Paul Keres con su gran estilo posicional, con su gran olfato para encontrar las pequeñas ventajas, acepta el cambio de damas y a cambio de entrar en un final en el que hay muchas probabilidades de que sean tablas, conoce que hay un factor que le puede beneficiar y es este, el peón de f7. Cuando llegues a un final de este tipo, de alfiles de distinto color, fíjate si tienes algún peón en f7 de tu rival, o en f2 si juegas con negras, que pueda ser presionado antes de que tu rival presione el tuyo con torre o alfil o incluso con alfil y rey, porque esto puede originar errores graves a la hora de defenderse de tu oponente, porque nosotros ahora lo que vamos a intentar es avanzar nuestros peones, nuestros peones del flanco de rey con el objetivo de llegar a presionar con nuestro peón de g sobre el peón de f y dará igual donde se encuentre el rey negro, porque si el rey negro se encuentra en g8 defendiendo el peón, estaremos clavando el rey con el alfil y si el rey se encuentra en g7, estaremos clavando el rey con la torre y por lo tanto la presión sobre f7 va a ser muy molesta, no quiere decir que vayas a ganar siempre ni mucho menos, pero el ajedrez ya sabemos y lo hemos visto mucho en partidas de Carlsen por ejemplo, que consiste en llevar a nuestro rival a posiciones insostenibles también psicológicamente de presión y que finalmente fuercen el error que le lleve a la derrota, bueno la partida se jugó rey g2, g6, g4 el avance del peón, h6, h4, g5, vale, bueno estamos amenazando el avance de nuestros peones, el posible avance del peón de g5, el avance del peón de f y luego a f5 creando una debilidad muy importante y presionando sobre g6, por lo tanto el negro juega g5, h por g5, h por g5 y ya solo nos queda el avance del peón de f para liberar nuestro peón de g, por eso el blanco juega rey g3, rey g7, f4, alfil e3, f por g5, alfil por g5 y rey f3, nuestra idea como digo es avanzar el peón hasta llegar al punto g6 desde el cual vamos a presionar con todas nuestras piezas sobre el punto f7, todavía no podemos decir que haya un desequilibrio suficiente pero sí que ahora es el negro el que tiene que defenderse y estar pendiente del peón, en la partida se jugó alfil d8, no puede mover la torre, no puede mover el rey, rey f4, rey g6, alfil d3, rey g7, rey f5, seguimos progresando, rey h6, ahora el negro se puede permitir la jugada rey h6 puesto que no tengo el alfil en c4, alfil c4, rey g7 y g5, ya estamos a punto de nuestra maniobra, la maniobra con g6, el rey se vino a g8, error grave, ahora veremos por qué y tras g6 la partida pues sencillamente se acaba, no hay forma de sostener la posición y por eso las negras se rindieron, ¿cómo jugaron? o sea, ¿cómo podrían haber jugado? pues la verdad es que no hay jugada, si el rey mueve a cualquier sitio, imaginémonos a g7, pues seguirá g por f7, está condenado a la pasividad el negro tendría que mover, yo que sé, por ejemplo, una torre h8 se encontrará con la coronación, jaque, con la dama y con la torre, si rey por f8 nos comeremos el alfil, ¿vale? tendremos alfil de más y ¿qué otras opciones hay? es que no hay muchas opciones, es que no hay jugada, si el lugar de mover la torre mueve el rey, por ejemplo, rey h7, pues seguiremos ahora progresando con la torre por d3, por ejemplo, rey, torre g3, rey h7, rey e6 y ahora que tenemos el rey cortado pues será muy fácil ganar esta partida, seguiría alfil c7, torre g4, rey h6, rey e7, bueno, hay mil jugadas que al final nos van a conducir a la victoria, en realidad todo esto ha sido posible porque el rey negro ha cometido un error al final que es la jugada rey g8, pero ya la posición es muy complicada, solo tenía una opción yo creo de defensa difícil yo creo que también de ver que es buscar la desviación del alfil incluso sacrificando material porque si ahora el blanco jugase mal y comiese el peón tendría todavía tiempo de venirse con el rey h8 y cuando el blanco viene a presionar sobre el peón de f existe la jugada torre g8 y bueno a torre por f7 sigue torre por g5 y ahora sí que esta activación del negro es muy peligrosa y sí que estamos en un final de tablas ahora no tenemos nada que poner al otro lado de la balanza por nuestro peón de más o sea no vamos a poder ganar este final lógicamente si el negro juega aquí b5 no deberíamos comernos el peón deberíamos jugar al fil e6 tratando de afinar un poco más pero bueno el negro puede todavía jugar rey h8 y al fil por f7 rey g7 g6 y bueno la posición es favorable es favorable para las blancas pero no es tan tan favorable como sucedió en la partida y bueno todavía el negro podía intentar luchar un poco más bueno como veis la estrategia ha sido el avance del peón de g jugar con el tema de las posibles clavadas del alfil y de la torre y sobre todo tener en cuenta que la presión se está efectuando sobre un punto que no puede ser defendido por el alfil por encontrarse en un color contrario bueno amigos espero que os haya gustado esta clase tenemos un montón de cursos en la academia tenemos un itinerario con completo de cursos para especializarte en finales entre muchos otros así que si los quieres probar completamente gratis te puedes venir a nuestra academia y los primeros 14 días corren de nuestra cuenta bueno te mando un cordial saludo